Amiga, tengo el corazón herido. Mira que no es tan loco, no es tan loco. Bueno, en casa también pide lo que quieras. En esta Navidad, llévate el smartphone de tus sueños y Movistar te regala su valor en paquetitos diarios de un dólar. Así puedes hablar, navegar y mensajear gratis todo el año. Solo con el prepago de Movistar que lo hace posible. Carlos Luis. Llega el momento de bailar con Américo a morir. Haga la manito. 5533 con Américo. ¿Con qué canción se viene hoy día? Lejos de ti voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti. Mira. A sufrir bailando. El público aquí canta y yo estoy seguro que en casa también. Yo no puedo cantar hoy día porque estoy medio medio, pero bueno, sí puedo bailar. Eso es lo importante. Mucha suerte. Vaya a su posición. 5533 con Américo. Yo me llamo. Yo me llamo. Américo. Yo me llamo. Yo me llamo. Yo me llamo. Américo. ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las cumbres! Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde aquella noche nunca más podía reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Y que te he perdido para siempre Dice ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero Por recordar tu gran amor Triste Dios Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin mí Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Amor Vivir sin ti Amor Amor Llejos de ti Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Y que te he perdido y para siempre Dice ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero Por recordar tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Ay, lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Ay, cómo duele Vivir sin ti Amor Yo me llamo Américo Y se la cantamos juntos, Ecuador Lejos de ti Ay, cómo duele Vivir sin ti Vivir sin ti Amor Y Y Y Y Y Y Y 5-5-3-3 con ¡Américo! Recibe el cariño del público también ¡A morir, señores! ¡Américo! Yo creo que con esas vueltitas que siempre das en el escenario ya tienes cautivadas a todas las chicas del Ecuador Nada, que sigan votando por ti el 5-5-3-3 con la palabra Américo Creo que has hecho un muy buen trabajo a lo largo de toda esta temporada Así que vamos a ver si el público te quiere que empiece a votar por ti Y suerte para esta noche nada más Muy buen show ¡Qué lindas palabras! Gracias, señor de país 5-5-3-3 con Américo ¡Américo! ¡A morir! Vamos a hacer vueltita por votos, Américo Yo quiero enviarle un saludo muy especial a un pequeño que ha venido a festejar con nosotros su cumpleaños Está en el público y su nombre es Gael Cumple 5 añitos, Gael El mejor de los años para ti, bendiciones, abrazos Gracias por visitarnos y espero que te diviertas Ahora sí, Américo A ver, como siempre, cada que cantas me toca el saludito respectivo Carola Ulloa escribió en el Twitter y dice que se muere por ti Que le encanta tu movimiento y que por favor le mandes un beso Carola Ulloa Carola Dios le pague Carola y a todas las chicas que están apoyando Todas las señoras y todas las niñas Muchas gracias Róbele un mensajito a su marido Una vueltita por votos ha de ser No, antes que eso quiero hacer un saludo muy especial a la producción A toda la producción que ha sido tan noble con nosotros Tan recta y que nos hace ver cosas que tenemos que verlas A los músicos, gracias Esta vez me pareció que salió espectacular Así nos vamos a la final Yo sé que así nos vamos a la final Carlitos Dainez de